El país y el mundo viven un nuevo brote de coronavirus. Esta semana que estamos pasando y la próxima van a ser muy críticos. Solo durante la primera semana de enero de 2022 se han registrado 11.914 casos nuevos de COVID-19. Las aglomeraciones y reuniones navideñas, las fiestas de fin de año y Omicron son las causas principales de este repunte de casos, que esta vez se enfrenta en condiciones distintas debido a las vacunas. Veamos lo que dicen los datos. Para los primeros días de enero del año pasado se registraron 5.007 casos positivos y 90 personas fallecidas. Para el 2022 son 11.900 casos positivos, pero los fallecidos han sido 17. La tasa de letalidad por COVID pasó de 1.80% a 0.14%. Y por menos casos positivos el sistema de salud ya habría colapsado y en esta ocasión eso no ha sucedido. La vacuna ha cumplido su principal objetivo, evitar enfermedades graves y muertes. Aún así, existe oposición a vacunarse todavía o aplicarse el refuerzo. En este video le explicamos por qué es importante la tercera dosis. Al entrar al tercer año de la pandemia hay que entender que este virus no es igual a otros. No se puede comparar con la viruela y ni siquiera con el SARS-CoV-1, que se necesitó una dosis de vacuna para evitar su propagación. Algunas enfermedades provocadas por virus han logrado erradicarse de manera natural. No es el caso del SARS-CoV-2. Hay que recordar que la característica principal de este virus es que tiene una gran capacidad para mutar. Y la variante Omicron es el ejemplo de eso. Tiene cerca de 50 mutaciones que le permiten propagarse más rápidamente y evitar los anticuerpos producidos por las vacunas. Eso no significa que las vacunas no sirvan. Las vacunas están hechas con los materiales de los virus, materiales genéticos, con una porción de los virus. En otras ocasiones, en otras vacunas con virus atenuados, es decir, que están muertos. Y que al ingresar en nuestro sistema hacen que nuestro organismo genere anticuerpos. Pero ¿qué pasó? Fueron creadas con este material de las variantes anteriores. A medida que van mutando, las vacunas tienen que actualizarse con las nuevas variantes. Algunas farmacéuticas ya han anunciado la actualización de sus vacunas y probablemente las siguientes dosis que recibamos sean más efectivas para las nuevas variantes que circulan. Otro factor por el que se recomienda la tercera dosis de refuerzo es porque se ha comprobado que este virus no produce inmunidad natural a largo plazo o para toda la vida, como en el caso del sarampión. Que si nos dio una vez, nuestras células van a recordar toda la vida al sarampión, pero con el SARS-CoV-2 se olvidan. Por eso personas que han tenido COVID se han infectado nuevamente. Este virus no genera inmunidad al enfermarse inmunidad para toda la vida, ni las vacunas, porque están hechas del mismo virus. Las vacunas activan el sistema inmunológico recordándole cómo reconocer el virus. Entonces, que este virus mute fácilmente y que no tenga una inmunidad natural para toda la vida, ni a largo plazo, hace que las vacunas tampoco la tengan. Por lo tanto, una dosis de refuerzo no es más de lo mismo para el sistema inmune. Es activar su memoria para que las células puedan reconocer el virus y evite que se repliquen grandes cantidades provocando enfermedades graves y la muerte. Es verdad, es 2022 y la pandemia continúa, pero sin duda en esta ocasión tenemos en las manos la posibilidad de hacerle frente con las vacunas.